Hola a todas, todos y todes, esto es Alex Reed. Primero que nada, hola, sé que ha pasado un tiempo y este vídeo es sobre todo como de actualización sobre algunas cosas que han pasado respecto a la inactividad del canal y pues bueno, primero voy a empezar diciendo por qué, por qué he estado tan ausente. Lo principal es porque estuve en este año terminando mi servicio social entonces pues sí me ocupó mucho tiempo y como que mucho trabajo, mucha energía mental entonces sí llegué a leer muy poco igual, cosas relativamente cortas pero en esencia muy poco y como que tenía que intercalar entre o leo o edito o subo video y pues no quería perder lo de la lectura, entonces pues seguí leyendo que era como para lo que me daba mi energía en todo ese proceso. Lo segundo fue que anímicamente pues he tenido mis altas y mis muy bajas se ha ido como que mezclando y eso también se interpuso un poco en que yo me pusiera pues al día con el canal y lo último que creo que es el mayor factor es que me abrumé con la cantidad de videos atrasados que tenía que hacer y el hecho de que ok, vamos a regresar y a rememorar todo y a volver a anotar y volver a escribir, o sea yo tengo una memoria de regular en el mejor caso a mala y por eso me ha servido tanto como que anotar, o sea termino de leer algo y anoto inmediatamente qué me pareció, me gustó, qué no me gustó porque si no lo olvido y habieron algunas cosas que no terminé de anotar bien o lo leí ya es como que no recuerdo esto y pues creo que no logro transmitir igual cuando nada más es como que me apareció esto pero no lo recuerdo y pues ya son muchos group ups, creo que serán más de 10, 12 se ha cumplido casi un año desde que no subo group ups y de hecho cuando comencé a intentar volverlos a hacer tuve un problema con el programa que uso para editar entonces como que eso me desmotivó también mucho, se me corrompió el archivo y no, eso también influyó a que lo dejara por un tiempo y me he estado planteando durante estos meses, bueno ok, vamos a empezar con este ritmo quizá de esta forma para que no se haga pesado pero sinceramente no, lo he ido postergando y creo que no me está dando resultados entonces, qué va a pasar yo tengo vídeos grabados como les he dicho, salvo los que se corrompieron voy a subir el group up de noviembre que es el único que se mantiene bien activo de hecho van a ver un color de cabello distinto va a ser ese y voy a subir el vídeo de mitad de año creo que medianamente se compensa un poquito un poquito con mis vídeos de estadísticas y de mejores y peores lecturas hay más o menos, se mencionan algunas cosas no hace tanta diferencia porque hay cosas que digo que me gusta pero no tienen gran impacto y hay cosas que sí disfruto mucho y generalmente esas siempre terminan en el top no leo tanto en una cantidad tan enorme como para que tengan que descartar mucho y generalmente si ven que algo me gusta mucho en algún group up seguramente va a quedar en mi lista entonces creo que al final no se pierde tanto al no tener los group ups espero que no moleste, pero si al final alguien me dice oye sabes que no, si se me interesa, quiero ver el group up no sé, de tal mes o a no importa, tú súbelos desfasados o sin tiempo o lo que sea ok, lo haré quizá de una forma un poquito más resumida y ahora sí que leyéndolo, que no me encantaría pero bueno, depende de lo que me digan bueno ahora con eso claro ¿qué voy a hacer? tengo varios videos grabados, como varios especiales que quería subir tengo el especial de los 3 años del canal son dos videos pero solamente tengo uno listo que es mis libros mangas favoritos y hay otro que es de cosas 50, 40 cosas que me gustan de los libros luego está el, llamémosle, book tag reto de junio LGBTTQA+, que es algo que yo suelo hacer y es una combinación entre un TBR que aspiro literalmente aspiro porque es un reto porque no logro leer tanto a hacer en el mes de junio que pues son lecturas diversas cada letra representa a un aspecto de la comunidad y pues yo trato de leer enfocado en eso generalmente sí logro llegar a tener como que lecturas variadas respecto a esto pero hay cosas que no eso lo tengo y también me falta la reseña a Necrosutra la ventaja con este es que son pues podríamos decir relatos o sea son muy cortos creo que ninguno ha superado las 30 páginas entonces es algo que no es tan complicado de terminar porque leer, leo muchas cosas pero terminar es lo que me cuesta y voy a subir la reseña de los 3 porque es una trilogía y creo que se puede sacar más contenido de la obra como trilogía que nada más uno por uno eso es lo que pueden ir subiendo en el transcurso de este mes dos meses y también retomar ahora sí crop ups desde este año quizá combine por ejemplo enero enero febrero cosas así me gustaría aquí preguntar les gustaría que fueran crop ups o sea tienen problema con que sean crop ups cortos o no les molesta que incluya más para que sea un video un poquito más largo porque les digo en algunos podría ser un crop up de 7 minutos entonces no sé qué tan atractivo sea entonces dígame creo que también voy a hacer una encuesta creo que puedo hacer encuestas y el canal yo puedo hacer encuestas entonces voy a hacer una encuesta si no déjenmelo por aquí el video Necrosutra probablemente por la temática de este mes va a salir o sea no puede pasar de este mes que salga entonces bueno ese es un video que va a estar ahí aún no sé cuándo va a salir me quedan algunas cosas que terminar pero bueno ya hay un progreso digamos que la parte como que más complicada ya está entonces esperemos que salga muy pronto en esta semana o en la siguiente y pues sí eso sería todo muchísimas gracias por ver hasta el final del video si les gustó denle like comenten compartan suscríbanse nos vemos bye